En Indonesia en octubre, en octubre hay a Trade Expo, as we call it, 30 años ya y hay posibilidad para empresas del mundo ver directamente posibilidades de economía de Indonesia, incluso en industria, por supuesto, si Argentina y Indonesia pueden desarrollar cooperación en esta cosa, es muy importante. Hay muchas posibilidades de empresas de Indonesia, hay cooperación o negocio con la empresa en Argentina. Bueno, año próximo hay 40 personas de Santa Fe y Rosario visitar Indonesia. Y, por ejemplo, ahora una empresa va a vender leche de Argentina a Indonesia y también hay posibilidad de dulce de leche. Dulce de leche es muy rico acá, pero la gente en Indonesia no sabe todavía por qué no, como se dice, comprar, vender dulce de leche en Indonesia. Por ejemplo, en Java Isla, en Java Isla hay más 100 millones, 100 mil millones de gente en Java Isla y la gente acá quiere dulce. 100 millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones de personas en la isla y generalmente quieren dulce comida. Creo que la gente acá quieren mucho dulce de leche. Si hay posibilidad de vender dulce de leche a Indonesia, especialmente en Java Isla, hay posibilidad de cooperación de negocio, por ejemplo. Ahora solo vender leche de leche de leche a Indonesia, por qué no otra, sí. Otros productos y también otros productos asociados a la leche, como el dulce de leche, los alfajores. Los alfajores, sí, sí, muy famosos también. Ahora sí, hay la gente de Indonesia visitar Argentina, usualmente comprar mucho pajoras de, ¿cómo se dice? Puede ser usar el nombre, Havana, es muy famosa ahora en Indonesia. Sí, es un exportador de carne. Sí. Habló de carne argentina. Claro, me gusta mucho carne de Argentina, asado y parís, pero en Indonesia no todavía. Hay posibilidad ahora cooperación de empresas de Argentina y empresas de Indonesia, porque la mayoría de la gente de Indonesia es musulmán. Hay una manera para preparado de carne en Indonesia, pero hay posibilidad porque muchos musulmán también acá en Argentina y tiene ya la manera para preparado la carne. Creo que en el tiempo próximo hay posibilidad para Argentina vender carne a Indonesia. Y la gente de Indonesia necesita mucho carne de otros países, no suficiente de carne de Indonesia. Ahora en Indonesia solo comprará carne de Australia y Nueva Zelanda y probablemente Japón, pero en Argentina hay muchas posibilidades de vender carne a Indonesia. Y muy bien la carne de Argentina, especialmente ahora Argentina puede producir bien carne. Y las empresas que están instaladas en Argentina en Shakarta, ¿podría comentarnos cuáles son las empresas argentinas que están instaladas allá? ¿Puedo comentarnos cuáles son las empresas que están instaladas en Argentina en Shakarta? Sí, es Tenares. ¿Puedo comentarnos cuáles son las empresas? Ya, solo Tenares. ¿Puedo comentarnos cuáles son las empresas? ¿Tubos? ¿Tubos? Ya, producir Tubos en Batam Island, pero también hay dos o tres personas de Indonesia estudiando acá en Buenos Aires y Tenares. ¿Por qué? Cerca Tigre, la oficina. Sí, ahora en Batam, en Indonesia hay oficina de empresa de Tenares, pero quiero no solo una empresa, pero más posibilidades. Ahora es la mejor posibilidad de inversión en Indonesia. ¿Por qué? Porque el presidente Joko Widodo dijo, ahora no más corrupción en Indonesia. No, quiero, hay acá datos, muchos ministerios, diputados, gobernadores, intendentes en la prisión. ¿Por qué? Bueno, en prisión. Ah, prisión, carcelo. En carcelo. En carcelo, porque hay corrupción. Entonces ahora no más corrupción en Indonesia. Está muy bien para empresas, para negocios. Si hay, por ejemplo, siempre digo con mi amigo de Tenares, si hay en su experiencia hay corrupción, por favor, ¿cómo se dice? Tell it, habla con el gobierno y it will go to the court. A la corte, sí. No hay posibilidad por corrupción en Indonesia ahora. Especialmente sobre el nuevo presidente Joko Widodo y él, himself, ¿cómo se dice? El mismo es el ejemplo del gobierno y, por ejemplo, si hay problema en Del Porto, tres meses pasado, el presidente directamente irá acá y él dijo, El ministerio, si no trabajando bien, otra persona puede reemplazar a ustedes. Ahora es muy bien tiempo para inversión a Indonesia. El gobierno y otra, ¿cómo se dice?, organización, incluyendo empresas en Indonesia, quieren ayudar a otras empresas que hay impresión a Indonesia. El turismo y la economía, obviamente que están muy vinculados. Y hablando justamente del turismo en Indonesia, nos gustaría que nos cuente cuáles son los atractivos turísticos más importantes del país. Sí, claro. Probablemente la gente del mundo solo sabe Bali, porque hay probablemente 10 mil millones, 10 millones turísticos visitar Indonesia, pero generalmente solo Bali. Pero hay 16 turísticos, pero hay 16 turistas en Indonesia, muy interesante. No solo Comodo Isla, pero por ejemplo Raja Ampat, que es muy lindo también. Y por Indonesia, especialmente con el nuevo presidente Joko Widodo, el nuevo presidente de Indonesia, quieren turístico, es parte muy importante de desarrollar de Indonesia. Es muy importante. Por ejemplo, en Indonesia, un turista puede mil dólares y doscientos dólares. Puede gastar mil doscientos dólares. Sí, de una persona. Sí, de una persona. Sí, diez millones. Mucho. Y muy importante para Indonesia. Y el presidente también y su ministerio, hay ahora muy importantes programas y actividades turísticas a Indonesia. Cooperación con otros países son muy importantes, por ejemplo, con Iguazú y Comodo Islas, pero también Bali y otros lugares del mundo. Pero hay posibilidades más barato comparado con otros países, por ejemplo, Estados Unidos y Europa. Pero en Indonesia, más barato. Sí, sí, hay posibilidades. El gobierno de Indonesia también quiere. Hay más fuerte cooperación con otros países. Y es muy importante. Esto es lo que pasa. Gracias. 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 Gracias.